Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá desde Clemont, Florida y aquí estamos pasando las 50, si doblo aquí a la derecha, llegó Orlando, ok pero aquí yo llevo más de 40 años y nunca he entrado a Downtown Clemont so voy a entrar contigo ahora para que veamos lo lindo que le di una vueltita me encantó, so estamos hoy en Downtown Clemont, Florida esto está al extremo oeste de Orlando y es donde la, miren aquí tienes un socio estoy buscando la alcaldía, hay unos edificios aquí a mano derecha pero lo que quiero que vean es el Downtown que está un poquito más abajo está bien lindo, más lindo de lo que yo pensaba y al final me llevé la sorpresa de que wow esto está en la esquina de la 50 con la 27, eso la 50 va de este oeste y la 27, US 27 va de norte a sur so mira para que lo veas estamos aquí, Downtown Clemont, Florida está leyendo todo esto como información estaba para, traté de mirar unos sitios, no me gustaron y dije bueno ya que estoy aquí déjame aprovechar y enseñarte esto que está aquí, mira tiene muchos restaurancitos en esta calle que está, estamos ahora en la 8 esta que estamos cruzando, es la, estoy buscando un letrero y no la voy a ver, no voy a letrero bueno por ahí a mano derecha y a mano izquierda hay muchos restaurantes pero eso no es lo lindo de aquí, esto que te voy a enseñar es lo lindo de aquí esto está en Lake County, Florida, quiere decir que esto es uno de los condados en Florida donde más lagos hay y es uno de los pocos sitios que hay altas y bajas montecitos porque no se puede decir que son montañas mira aquí tienes el Chismist Place a mano derecha mira aquí tienen varios restaurantes ajá y cruzo esta calle que es la mini y mira que lindo el laguito este que está aquí aquí pensaba que hay muchas urbanizaciones nuevas hay muchas casas viejas los precios están si más baratos que en Orlando vamos a hablar de la realidad esta es la opción de la street mira que lindo el laguito si y mira este es bien chiquitito eso no hay que no ya terminamos downtown pero te quiero enseñar esto aquí porque está bien lindo vamos a mirar acá aquí un chispito para enseñártelo bien nice si esto está bien lindo vamos me encantó este que hago aquí tengo que mirar en un paladio ajíba vamos a ver que vemos por aquí está bien lindo esto es bien sano aquí eso sí te diré es un sitio que comparado con Orlando aquí uno es casi crimen ok eso está bien tranquilo es un sitio pequeñito es un vibe de pueblo pequeño lo que hay aquí ok es uno de los sitios menos populados en el centro de la Florida pero es bien lindo y lo han cuidado bien esto es lo que yo quiero que tú veas si mira que lindo me encanta el spanish moss que es eso que está guinando de los árboles es algo bien típico de la Florida ok mira tiene su muelle con el chisme nice place si mira que chulería yep me gustó ajá vea que vienes con vea quiero ver hasta donde me lleva te voy a poner el sol me está matando ahí está mira tienen un pequeñito palcito ahí que es eso este restaurante que es eso mira que era que empezó mira que lindo mira que chulería bien tranquilo ajá Lily's on the lake son un restaurante que tienen ahí ok y aquí tienen que aquí tienen el Energy Lab Café vaya y yo me voy a meter por aquí a ver que no me dejan no me dejaron me dejan si no si me dejan por ahí me estoy me dejan si mira me voy a colar bien caro la taza chocado que si mira esto está bien lindo me imagino que este es el parking para estos restaurantes pero mira para que lo veas mira que chulería si el fence este me daño el short pero mira tienes parking ya tienes parking es más me voy a bajar ya para seguir el video ¿verdad? claro que sí ya que estoy aquí ¿verdad? no le puedo tomar el video a la casa pues vamos a tomar el video a lo que pueda no te me vayas a ponerme la máscara que aquí está todo el mundo freaky out con lo de las máscaras me pongo la máscara me pongo la agujita ya tú sabes para que nadie sepa que soy yo estamos en el yo-móvil vaya que voy a dejar por aquí mira tiene un restaurante aquí aquí tiene otro y aquí yo veo unas escaleras yo no sé mira que lindo esto está bien cool sí mira mira que chulería claro que sí ajá mira que no es vamos a bajar por aquí ¿qué es aquí? ajá la G-Clank mira mira que chulería aquí en Lakeland sí me encanta vivir en la Florida me tiene gestor de Lilies para que veas bueno familia ¿te gusta? si quieres mudarte al centro de la Florida y estás buscando una casita para comprar dentro de una semana bueno entre dos semanas si Dios quiere voy a hacer riesgo llámame 407-300-6318 y yo con mucho gusto te llevo a pasear por todo esto y te enseño lo lindo que hay en el centro de la Florida mi página paraísoenorlando.com mi número 407-300-6318 soy yo y estoy aquí para ayudarte mira que lindo era para venir aquí con la novia un día claro que sí bueno familia soy yo estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga